No tenemos paz en el ciclón, se confirmó que la lesión por la que salió hoy Jason Gordillo del entrenamiento es un desgarro así que mañana habrá que ver por quién lo reembalas a Paolo Montero de cara al partido del lunes para mí, mi pálpito, mi pálpito a diferencia de lo que les dije en el vídeo de hoy que yo creía que el entrenador iba a poner al torito, más allá de que yo quería que juegue Ciro Rosané es que juegue Ciro Rosané, es un pálpito nada más saben que con los pálpitos venimos más o menos bien pero bueno, se va a terminar de velar mañana, pronta recuperación para el colombiano que está recontrasalado de todas maneras tampoco que perdemos a Pabrito Michelini pero bueno, que se recupere bien y que el que le toque entrar lo haga de buena manera pónganle una fichita a Ciro Rosané, nos vemos